Como Venus en Tauro forma una semicuadratura con Neptuno en Pisces hoy, Aries, es posible que sientas una atracción entre tus deseos materiales y tus necesidades espirituales más profundas. Aquí existe el desafío de equilibrar el gasto práctico con el disfrute de sus sueños. Es posible que se cuestione el valor de inversiones o compras recientes. Utilice esta energía para reevaluar lo que realmente le aporta valor y felicidad. Evite decisiones financieras impulsivas, especialmente si prometen más de lo que pueden cumplir. En lugar de eso, concéntrate en cimentar tus sueños en pasos prácticos que puedan cumplir tus deseos de manera realista. Gracias por ver el video.